Música Este taller ha sido espectacular. Es el primero en su clase aquí en la Pontificia Universidad Católica de Ponce y le ha brindado a los estudiantes de Ponce número uno, pero también de áreas adyacentes. Tenemos estudiantes de Mayagüez, tenemos estudiantes de Yauco, tenemos estudiantes de Coamo, de Cayey, de Caguas y de San Juan que han venido hasta acá. Y ellos han participado, los que nunca tenían participación en oboe, que nunca lo habían experimentado, ellos construyeron sus propios instrumentos. Muy creativamente los pintaron, todos eran diferentes, a todos se les dio su boquilla, o sea su caña y todos aprendieron el fundamento del oboe. En el concierto todos participaron, tocaron. Estamos haciendo un oboe o un tubo y me gusta estar aquí. ¿Qué es lo más que te gusta, que has aprendido? Este, cómo hacer el oboe, que me ha gustado más a mí. ¿Qué te interesó de eso? Este, sobre la creatividad, pintar y esas cosas. En términos generales sobre usar el oboe, ¿qué es lo más que te gusta de este instrumento, de la música, de ese sonido? Lo más que me gusta son las teclas que él tiene. Contamos este año con una facultad extraordinaria. Es la primera vez que contamos con la visita de un oboísta europeo. Vino a Puerto Rico, Nicolás Daniel, afamado Nicolás Daniel, condecorado por la reina de Inglaterra, con la medalla de música, por la labor, el número uno en la música y la labor a la nación, a su nación. Y él está en Puerto Rico, donó sus servicios, ¿verdad? Para venir a contribuir al desarrollo de los oboístas puertorriqueños. Y de igual manera, tenemos al doctor Andrew Parker, de la Universidad de Texas, en Austin, a la doctora Margaret Marco, de la Universidad de Kansas, a Lisa McEathen, del Virginia Commonwealth University, y esta servidora del Conservatorio de Música de Puerto Rico y de Puerto Rico, sirviendo a nuestro país. Los aspectos que me han motivado muchísimo son como estos expertos han integrado y aplicado en cada uno de nosotros un conocimiento que es totalmente significativo para nosotros porque pienso que eso nos ayuda tanto como músicos, así como ahora, pero también en el futuro. Y de esta forma es como nosotros vamos creciendo cada día, como nos vamos formando como personas y como la sociedad puede absorber de alguna forma u otra todo aquello que hemos aprendido estos días. ¿Qué significa el OBOE para ti? El OBOE para mí es otro método, otra manera de expresarme. ¡Gracias!